Las vacaciones también se pueden vivir acá en la ciudad de Santiago y con panoramas para los nostálgicos, pero al mismo tiempo para los niños. Es una especie de viaje al pasado, lo que propone la muestra que se presenta ahora en el Centro de Cultura del Palacio, el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, el Museo 31, que te invita a ver lo icónico del programa 31 Minutos. Los precios, los horarios, lo que se muestra, miren, ahí está. Veríosca Venegas nos cuenta en esta jornada. Veríosca, adelante, buenas tardes. Espero que me hayas visto, Iván, tu periodista favorito. Los niños y niñas que ven todos los días en vacaciones, teletreces tarde. Entre tanto, mono, pensé que me iba a perder, pero qué bueno que me identificaste. Acá, parte de la muestra que abrió ayer, que viene en un contexto de un festival que a todas y todos nos debiese llenar de orgullo, que es el Festival Teatro Mil, que tiene actividades gratuitas y que además se vuelva a innovar con esto, que es una muestra dedicada a la historia de este programa, que lleva dos décadas ya y que es parte de todo nuestro país. Me encanta aquí, creo que distinguimos un poquito más acá, Rubén, si es que te puedes devolver el presidente Oso, que muchos van a recordar, Patana, la reportera estrella, no sé si tan estrella como yo. Y así, muchos de los personajes que marcaron a generaciones y a generaciones. Esta es una muestra, como les decía, Festival Teatro Mil, que se ha tomado todos los espacios culturales. Y para hablar de esto y más, hay días que van a tener actividades gratuitas. Estamos con Regina Rodríguez, directora del Centro Cultural La Moneda. ¿Cómo está? Buenas tardes, encantada de estar aquí celebrando el inicio del año con una muestra tan alegre, destinada a los más pequeños, pero también a los no tan pequeños, que eran pequeños hace 20 años. Entonces, muy bonito, esto porque abarca a varias generaciones. Lo hice por mí. No, y también a los padres que trajeron a esos niños, que también son mayores, y también se encantaron. Por lo tanto, aquí hay varias generaciones disfrutando de la alegría de una muestra fantástica, que es muy inédita, porque esto es una muestra, ella se llama Museo 31, que significa, vamos a contar nuestra historia a través de lo que hemos hecho durante 20 años. A Paplac, maravilloso. Y el Centro Cultural, por supuesto, ha abierto una de sus salas más importantes, la Sala Andes, para hacer esta muestra en coordinación con el Teatro Mil. Varias cosas que contar. Cuando nace 31 Minutos, Iván, yo tengo que haber estado en primero o segundo medio, y fue bastante revolucionario para todas y todos. Debo decir que Juan Carlos Bodoque también es parte de la inspiración, por la cual finalmente yo terminé estudiando periodismo. Creo que es un trabajo en ese momento, y acercó también diferentes realidades con respecto a nuestra profesión, pero también a lo que son temas del día de hoy, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, el respeto al agua, cómo nos relacionamos con el entorno. Por lo tanto, venir acá no es solamente venir a ver la exposición, el cómo se confeccionaron todos estos personajes que nos han marcado, sino que también saber cómo ha ido avanzando la historia. Así es, y yo creo que ahora hay nuevos temas, nuevos desafíos del cuidado del medio ambiente, cada vez más central. Está el tema de las pantallas para los niños, y ellos también tienen un trabajo con los títeres para ayudar a los padres a trabajar ese gran tema. ¿Cómo despego a mis niños, a mis niñas, de esa pantalla que nos permite que disfruten de estas maravillas que son materiales, que están en la vida real, verdad? Regina, yo sé que mañana es un día súper importante, porque es el día martes. Yo te debo contar algo igual, Iván. Regina abrió esta ala hoy día solamente porque tú estabas en el estudio y yo venía para acá, porque los lunes está cerrado. Entonces me dice, ojo, ojo Heriosca, ojo Iván, porque el martes tenemos una súper buena noticia para el bolsillo. Es gratis para todo público, todos los martes de aquí a fines de febrero. Y también es importante saber que los niños van a entrar gratis todos los días hasta los 12 años. Hay que hacer un canje, eso sí, con la tiquetera Ticket Plus. Ojo, que se pueden descargar máximo cuatro tickets si es que quiere venir el martes gratis. Claro, pero es gratis. Y luego está, los estudiantes y los mayores de 60 solo pagan 3 mil pesos. También es interesante saberlo, porque a veces vienen, bueno, familias completas, ¿verdad? Sabemos, pueden venir los martes, son varios martes. Sí, oye Regina, es importante también contar que esto es una visita, una visita que va a ser guiada, que tiene bloques, entonces también a programarnos para poder vivir esta, porque no es solo una exposición, es una experiencia. Eso es. Está la historia del centro, de Eva Plag, de 31 minutos, pero está también el proceso creativo. Yo creo que eso también estimula a los niños, no solo a mirar, porque también tienes que pensar que ese niño que descubre en un primer panel de que con cualquier objeto tú puedes crear un personaje, es muy estimulante para la creatividad de un niño, que siempre está haciendo eso, ¿no? Entonces ya la entrada es fascinante, ¿no? El contexto donde se está, ahí están los materiales, cómo se fabrican aquellos, esos muñecos. O sea, aquí hay muchos elementos. El proceso creativo. Exactamente. El proceso creativo, el proceso, los niños pueden, además, ellos han sido muy enfáticos a Poplac, en que no pongamos balaustrada, que no, o sea, que no saquemos, no alejemos a la gente ni a los niños. Es un riesgo, porque hay muchos elementos pequeños que pueden caerse, pero la idea es que lo disfruten, que haya humor, que haya alegría, y que el año empiece con el mejor de las ondas. Y qué buen panorama para toda la gente que se queda acá en la RM, igual que yo. O los que vienen de los otros lados, van a pasar para que sigan acá en Santiago. Bueno, el Centro Cultural, además, tiene, como se dice, varios paquetes en uno, porque este es uno. Hay otras exposiciones también abiertas para niños. Hay una exposición muy grande que se cierra a fin de mes, que es sobre diseño. Hay una exposición sobre inteligencia artificial, o sea, hay de fotografía, hay lanzamientos de libros. Vengan al Centro Cultural, vean 31 Minutos, disfrútenlo y recórranos. Hoy yo le quiero agradecer a Regina, y yo no sé si quiere mostrarte más, Iván, porque me imagino que ya te tentaste para venir, porque de verdad, esto es volver al pasado. Recordé mucho cuando me juntaba con mi hermana, con mi papá, cuando estaba vivo, y veíamos todo este canal de televisión y esta historia, que además contaba varias cosas bien interesantes. Me quiero despedir porque acá tenemos un estudio de televisión para poder hacer el nexo también. No te creo. De ser y mostrar también. Está acá, pues, porque estamos al aire, Tulio. Al aire, Tulio. Acá, su periodista favorita de todos los niños. Así es, como te digo, su periodista favorita de todos los niños y niñas que ven hasta ahora en Tele3 y Tardes. Solo superada por Patana, se llama, ¿no? Patana. Exacto, que es. Superada por Patana. Veríosca Venegas volvió de Pucón para sumergirse en el mundo de 31 Minutos. Gracias, además, a la gente del Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Voy a seguir mirando panorama. Muy bien, muy bien. Gracias por abrirnos las puertas justo en esta jornada que está cerrada desde mañana para todo público ahí en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Gracias, Veríosca. Buenas tardes. Iván, súper cortito, cortito. Recordar que todos los martes es gratis. Todos los martes es gratis. Fabuloso. Así que no tienes que costear. Buenísimo. Ya, gracias, Veríosca.